pero que a mi gente en esta ocasión les voy a enseñar el cambio de mi Datsun 1200 la evolución que ha tenido durante estos meses después del último vídeo que subí de ella las modificaciones que le he hecho es le puse las pantallas del Jeep Urangles 2018 o sea le cambié la parrilla a faros redondos antes tenía faros cuadrados si no has visto el primer vídeo te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas le puse aros cuatanave 15 x 8 con goma 195 45 r16 15 perdón r15 para poner esos aros tuve que adaptarlos tuve que poner separadores y darle un poco acá adentro ya que pegaba mucho le puse también el lip delantero que es esta parte de aquí abajo en él no lo tenía antes los espejos japoneses si lo tenía ya también las piezas en carbono que hice un vídeo donde lo estaba haciendo lo otro ya es en el interior aquí pueden ver el tablero está como antes le cambié la palanca le puse una palanca bright color tornasol y le puse dos butacas estas butacas son la estilo recaro pero estas son réplicas también en el interior hice piezas en fibra de carbono en enografía que pueden ver esta pieza también hice el vídeo pero ya se está dañando como ven ahí tendré que hacerlo de nuevo ya otra cosa que le hice fue la moflería también la hice completa la tubería es de 2 pulgadas desde adentro desde el header y el silenciador o la panza como le digan es de 2.5 pulgadas ya después de ahí no le he hecho más cambios por el momento lo único que le hice fue aros el frente y las butacas más adelante le estaré bajando un poquito de adelante haré el vídeo del proceso